Mis chiquitos y chiquitas preciosas, bienvenidos al video de hoy. Como siempre, agradecerles de todo corazón por seguirme y ayudarme a compartir los videos para así llegar a muchos más chiquitos y chiquitas preciosos. Sin más que decirles, ¡empecemos! Y comencemos con Domelipa, que estuvo haciendo una encuesta en Twitter y dijo ¿Al chile tacos de trompo o de pastor? Y quien le respondió, obviamente Deco, que le dijo arepa y huevo. Y ella le respondió, ¡qué rico! Y es que como te había comentado, a Domelipa le está yendo muy bien sentimentalmente, como en el trabajo. Ya que recientemente, Montpantoja subió un TikTok y decía ¿A dónde creen que viajo? Una pista. Cuatro de cinco. Y los fans obviamente se volvieron locos, ya que piensan que la chile house está de nuevo, menos con Rod Contreras. Pero aunque estamos tristes porque Rod tal vez no esté en la chile house, Estamos felices porque al parecer el chile team estará en Monterrey. Definitivamente esperamos ese regreso. Ahora pasemos a Kevlex, que estuvo haciendo un en vivo y le preguntaron ¿Qué pasó? ¿Te superó tu contenido? Y veamos lo que dijo a continuación. ¿Qué pasó? Toma tu contenido. Contenido es contenido. Amor es amor. Es muy distinto, sepáralo, porfis. ¿Esto vio Ignacia? No. Y es que como sabemos, él había tenido algo que ver con Ayan Ferb. Sin embargo, había dicho que ella era solo contenido. Y aunque en su momento ella tenía muchos menos seguidores que él, actualmente en Instagram ambos tienen la misma cantidad de seguidores. Y en TikTok, ella ya lo pasó por mucho. Y después de esto que dijo Kevlex, Ayan Ferb tuiteó ¿Qué pasó? Me rió todo el día y por cierto, ya a nada de los 18 millones. Y Augusto Jiménez, que sabemos actualmente es su pareja, igual dijo ¿Qué poco hombre y que todavía sigan hablando de mi bebé? Te cuidaré siempre. Y es que como sabemos, a ambos les está yendo muy bien. Y Ayan Ferb estuvo tuiteando Mañana grabo mi primer video de lo que vendría siendo los YouTube. Y también le estuvo dando me gusta a un TikTok que decía Oh, sería tan cute verlos criar un conejito juntos. Ya pues, la bendición, Rabbit para Ferb. Y Augusto Jiménez tuiteó una foto de ambos y dijo La amo tanto. Y es que como sabemos, pasan mucho tiempo juntos y sus amigos están muy felices por ellos. Y es que estuvieron subiendo historias en su Instagram e incluso haciendo un live que te mostraré a continuación. Te tengo registrada. Él es mi novio de ahora para siempre. Pero aún se mía. No, 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 no. Yo no sé si lo puedo recibir. Mira, 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 mira. Es suyo mío, suyo mío, suyo mío. Una hora después. ¿Saben cómo me trata? Al frente de su mejor amigo. De pendeja. No. Ya me está mandando el p... Y cuando está con su amigo, pendejita. ¿Saben cómo me trata cuando está con su mamá? Vos me decís pendejo de mierda. Me decís cuando está con tu mamá. Ah, no. Ahí se ríe. Y se ríe. ¿Y al frente de tu mamá encima? No. Sí, a ver. Ella me pregunta. Re celopata eras. Tratan de celos. Ella, mi celos es la... No me detenía a hablar con mi mamá. Estoy hablando con mi mamá. Me dice, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién lo conociste? ¿Alguien es una peda de México? ¿Alguien es una peda? ¿Y ese día con quién saliste? Sí. ¿Pero con quién saliste? Con Juan y unas amigas. Pero estaba cuando fuimos a comer. ¿Con quién estabas cuando fuimos a comer? ¿Cómo se llamaba yo un amigo? ¿Cuando fuimos a comer, con quién estaba? ¿Con alguien de Chile? No. ¿Sola? No, si no sabes, viajé sola. ¿O sea que viste a comer con nosotros sola? No, estaba con mis amigas, estaba con Luan, con unas gemelas. Pero cuando viniste a comer, ¿vos estabas con alguien más? Sí, con un amigo. No sé. Que no me acuerdo su nombre, después me fui al aeropuerto. Ah, porque de ahí salías. Ajá. ¿Estabas con tus maletas? Te la había dejado en la casa de una amiga que quedaba cerca. Ah, que comiste y te fuiste. No, una vez había dejado de milantro las maletas. ¿Nilantro? Sí. Fue una gran historia. Loca. Y bueno, si te interesa ver todo el live, ya está en el canal. Te dejo una tarjetita para que lo veas. Y bueno, ahora vámonos con el Rod Contreras, que como sabemos, estuvo circulando un video en el que muchos dicen que se está besando, pero no con Karol Castro. A lo que él comentó en ese video y dijo, ni siquiera fue beso. La chica del video también comentó, no fue beso. Y bueno, lo que sabemos es que ambos se llevan muy bien y están muy felices juntos. Y aunque ninguno de los dos confirmó ser una pareja en realidad, pasan bastante tiempo juntos. Vean, qué rollo que está pasando. Hoy es nuestro último día aquí. ¿Qué opinas? Voy a extrañar. Me gusta y no me gusta. Me gusta y no me gusta. Me gusta porque ya quiero ver a mis amigos. Y no le gusta porque pues va a dejar acá donde se enamoró. De Venezuela. De Venezuela, de Venezuela. Enseña tu mano. No. Enseña tu mano. Se me olvidó en el carro. En el carro no. Ahora te voy a checar. No, me voy a manchar de comida. No tienes ni anillo. Contesto, eh. Contesto. No te vas a casar nunca. Nos estamos congando. Ya nos casamos, tú y yo. Estoy triste porque no. Para hacerte feliz. Oigan, es que acá en Venezuela la gente es muy buena. Y aparte, nos ataron muy bien todos. Nos encarillamos con todos nuestros amigos. Aparte de los chismos, ya saben. Entonces, la neta sí está cool. No es como de que las mentiras que dicen. La neta sí está cool. Si Ro Contreras vuelvo a venir es para hacer un tipo de evento para podernos tomar fotos, grabar y así. Entonces, quiero que guarden esta historia y la próxima vez que yo venga van a ver cómo hacer un evento donde pueda conocer a varios de ustedes porque yo sé que se quedaron con ganas de eso. Y yo sé que hay muchos seguidores acá que me siguen y es bonito eso. Entonces, viajar de un país a otro es como que guau, qué cool. Me quedo con las ganas de eso, conocer a muchos de ustedes y pues nos vemos muy pronto en Venezuela. Gracias por todo. La verdad, me respeto. ¿Qué? Dice que lo más feo es hacer la maleta. ¿Por qué? Ya me lo puse. ¿Después de cuánto? Son las horas. Tres horas. Estábamos de compras. ¿De compras? Sí. Bueno. De compras de despedida. El daddy quiere que la ropa salga de la muerte. ¿Cómo la vas a cerrar? Así no se hace la maleta. Así no se hace la maleta. Confía a mí. No hombre, nos van a quitar toda la ropa porque... Qué mierda. Ya, pero confía. Eso al final se hace así. E incluso un tiktoker había dicho que ella estaba embarazada. Tocaron del supuesto embarazo que tiene. Sin embargo, reojo a lo que digo. Las pruebas aquí en Venezuela no son exactas. Puede decir que sí cuando en realidad es un no o puede decir que no cuando en realidad es un sí. Sin embargo, no voy a decir el hijo es de Ro Contreras cuando en realidad no es del Ro Contreras sino otra persona. No sé de quién sea. Simplemente sé que se hizo una prueba de embarazo. Y fue simple porque me pasaron un video. Sin embargo, tanto así que Ro Contreras prefirió bailar con otra persona en la fiesta que a con ella. Ayer ven que esta es otra persona y Karol está de este lado. Sin embargo, después de esto, ella le comentó. Prueba de embarazo ni... Y aunque ella obviamente no está embarazada de él y muchos se dicen que son pareja. Y bueno, mis chiquitas y chiquitos preciosos, ¿creen que en algún momento venga la confirmación de su relación? Y bueno, mis chiquitas y chiquitos preciosos, hasta ahí concluyo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos que en el video de hoy son... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!